Hola hola queridos amigos de Carnavaleando Ayacucho, luego de que Gianfranco Bustillos regresara a su tierra natal Huanta Ayacucho y sea homenajeado por el gobierno regional, la municipalidad provincial de Huanta y además haber participado como invitado en el 27º Festival de la Canción Ayacuchana buscando nuevos valores en su etapa regional y dentro de sus múltiples actividades ahora se encuentra en Cusco para participar de una presentación de gala en el Teatro Municipal de esta ciudad desde Carnavaleando Ayacucho le deseamos todos los éxitos del mundo en cada una de sus presentaciones y aquí les dejo la invitación que Gianfranco Bustillos Vega hace a toda la población cusqueña para asistir a este magno evento Hola amigos, soy Gianfranco Bustillos Vega, ya estoy en la hermosa ciudad de Cusco y los espero en el Teatro Municipal de Cusco a partir de las 7 de la noche y no se lo pierdan amigos, ¡los espero!